Alza tu voz hermanos, hermanos, que Dios siga bueno por nosotros Te alaba Jehová, ayuda a tu pueblo Jesús Ayuda a la vida mi hermano Héctor Molina Padre, dale fuerza Jesús Te adoramos Padre Usa sus palmas hermanas, hermanos Hay un Dios muy, muy grande Maravilloso ser Cántale, hermana Laura Siempre amoroso Eso, alza tu voz hermanos Siempre victorioso Maravilloso ser Hay un Dios muy, muy grande Maravilloso ser Siempre amoroso Alabar y ser nuestro Dios Ayuda a su pueblo Jesús Ayuda a su pueblo Dios 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 Y la gloria Y la gloria sea para Dios Y la gloria sea para Dios Y la gloria sea para Dios Ayuda a su pueblo 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 Dios